...política, los integrantes de Fuerza Popular celebraron los resultados obtenidos tras la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra. El congresista Luis Galarreta escribió en el grupo que tienen los miembros de la bancada naranja en el Congreso, en el aplicativo Telegram, jajaja, recién leo esto, que está temblando, eran las 9 y 36 de la noche. De inmediato, su colega de bancada, Cecilia Chacón, respondió, Ahora ya saben con quién se meten. En el chat también participa Luz Salgado, presidenta del Congreso, quien manifiesta que todos han estado muy bien en referencia a la participación de los legisladores. Según el diario Correo, que ha publicado estas imágenes, la propia Keiko Fujimori escribió, Felicitaciones a quienes han hecho uso de la palabra. Me llena de orgullo ver la fuerza de nuestro partido. De acuerdo al mencionado diario, Héctor Becerril respondió, Juntos somos grandes, juntos somos una fuerza invencible. Y sobre este tema, por supuesto, ya han habido algunas reacciones en el Congreso. El congresista Becerril se ha mostrado indignado por la propagación de estas imágenes, pues considera que es una invasión a su intimidad y a su derecho a las comunicaciones. Y también el congresista Galarreta ha mencionado que esto es, por supuesto, normal en el manejo parlamentario, porque su lideresa simplemente los estaría alentando. El informe completo y todas las reacciones, por supuesto, esta noche en nuestra edición central.